Esta mañana el Banco Central de Chile dio a conocer la cifra del IMAC correspondiente al mes de julio. Para ahondar en este y en otros datos, los invitamos a revisar la siguiente nota. La Oficina de Estadísticas de la Unión Europea confirmó que la economía de la zona euro se estancó en el segundo trimestre, por una baja en las inversiones y también en los inventarios. El PIB entre abril y junio fue plano con respecto al trimestre anterior, pese a que creció el consumo privado según datos divulgados durante esta jornada. El IMAC del mes de julio creció un 0,9% y se ubicó por encima de las expectativas de los analistas. Algunos estimaban que podría haber incluso una contracción en el séptimo mes del año en nuestro país. La cifra divulgada por el Banco Central de todas formas confirma la desaceleración. En los siete primeros meses del año, la economía chilena avanzó un 2%. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos dio a conocer importantes cifras laborales. La tasa de desempleo en el mes de agosto bajó a un 6,1% desde un 6,2% en el mes anterior. Pero la creación de empleos del sector privado se quedó por debajo de lo estimado. Solamente se crearon 142.000 puestos de trabajo frente a los 225.000 y 230.000 que esperaba el mercado. El informe ADP divulgado este jueves mostró una cifra de 204.000 para el mes de agosto.